Y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Resident Evil 2 Vale, seguimos justo donde lo dejamos, obviamente en los puntos de guardados Así lo vamos a tener que ir haciendo capítulo a capítulo Vale Guardamos eso Yo creo que voy a dejarme un cuchillo Un cuchillo de combate Joya roja La joya roja no me acuerdo donde iba, pero quizás la podríamos llevar O no estoy seguro Quizás nos tengamos que devolver, no me acuerdo bien Pero parece que si era por el ala este que tenemos que ir ahora Las tablas de madera, todavía no las voy a utilizar Hierba roja, vale, vamos a ir haciendo las cosas de a poco Vale, quedamos en que íbamos a ir a buscar en el sitio donde se estrelló el helicóptero Vale, Marvin todavía sigue en vida, pero ya A duras penas Sigo con la Matilda porque tiene más munición Más munición, pero Tengo muchas, muchas ganas de ocupar la... Los diseños especiales de... De Samurai H Vale Hasta el momento el juego Como no sé si lo dije antes Pero me ha sorprendido Bastante Me sigue sorprendiendo mucho Vale ¿Qué es un zombie acá? Vale, ya se dio cuenta de nosotros Oh no, me agarró en serio Vale, esto es malo Oh shit Vale, lo que siempre digo Acabamos de empezar la partida Así que Voy a aprovecharme de la situación Vale La última vez que visitamos ese pasillo Los zombies estaban ahí como quemándose Debido a la... Al choque del helicóptero Vale Tengo que dejar entonces eso Y eso Vale Lo primero que voy a hacer Es ver si los puedo esquivar Quiero saber si los puedo esquivar ¿Ven por qué se está ahí? No se ve muy esquivable Vale Vale, no lo voy a volver a repetir Es una hierba Genial Vale Fui un estudio Bien Genial Ahora el tema es ¿Cuál es esta zona? Ah, volvimos a entrar por acá Vale, vale Entiendo, entiendo cuál es esta zona Ya me ubiqué El pasillo donde Murió Ed Una cinta Una granada secadora Vale 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 Aquí debería tener yo Algo para las ventanas Wow En serio Pólvora de alta calidad Pólvora de alta calidad No, que falso Vale 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 El juego tiene un problema Van a matar Estoy muerto Voy a De hecho voy a No intentar cometer El mismo error La última vez Y el problema Que tiene Que le veo yo Al juego O sea No, no Al juego El tema de jugabilidad Que ya me ha pasado varias veces Que como que Un zombie Se va a tirar encima Migo Encima amigo Y lo intento esquivar Pero hacia atrás Y al hacer eso El personaje Da la vuelta Pero el zombie Te agarra igual Entonces te agarra por atrás Y es peor Que te agarre por atrás Prefiero que te agarre Que agarre por adelante Que por atrás Entonces voy a tener Que manejar eso Con Con mayor precaución Vale Lo otro que no sé Todavía no sé Si llevar la escopeta Y la escopeta Me está Mira Voy a llevar Las tablas de madera Eso es lo bueno De cargar partida De jugar en este modo Hardcore Que uno puede Hacer las cosas de nuevo Vale Entonces voy a guardar La escopeta Porque no creo que me O sí Capaz que después Que va la caga Y No sé Pero yo digo que no Escopeta por ahora No Hierba roja Mira La hierba roja La podría llevar Porque la puedo combinar Con esa Hierba verde Vale Y a ver Vamos a intentar Ir de nuevo Por lo menos Quiero intentar Eliminar Al zombie Del pasillo Lo creo que no sé Que tan rápido Puedo sacar Igual es rápido La animación Que eso quería saber Que tan rápido Ups Casi la cago Eh What Espérate Esos zombie Imposibles Esquivarlo Aprete Les juro Que apreté Les juro Que apreté No se vale Resuelo Toda tu salud Ay Que pena Que pena Que pena Que me salió así Vale Vale Entonces ahora Debo prestar Atención A la No Pero ese tipo Se entra igual En serio Ok Ese tipo Se entra igual Eh Ya vale Ahora si A ti te pongo La tabla Una granada Segadora Ah Pero vale Es un Pero ese sirve Contra los zombies Me parece extraño Están golpeando La otra Ah Me demoro mucho Me demoro mucho En apretar What Me demoro mucho En apretar What 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 the Maldito No No Estaba ahí Shit Componente Componente Electrónico Ok Fuck Oh no Está pasando Por arriba El escritorio Ok Vale Quiero eliminar A este tipo Bien Vale 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 No sé qué llevarme de acá Tengo espacio para ayudarme a estas cosas No No tengo espacio Vale Entonces ¿Será buena idea hacer esto? No Shit Fuck Oh no Ok Pero Cacha Cómo ocurre Me encerré Me encerré Me encerré Me encerré Ok 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 Uff Uff Me llevo esto Me llevo esto Voy a hacer munición De Mira Prefiero hacerla de escopeta Si Sin lugar a dudas Si Un 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 Si Si Shit, 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 shit. Vale, me lo estoy haciendo muy mal acá. Muy, muy mal. De esto no me acuerdo si había otra. ¿Qué puedo usar? Un cuchillo de combate. Modelo de Chris, llave del almacén. No me quedan más balas. Así que voy a tener que usar el... Eso por si acaso. Podría usar la escopeta, pero todavía... En teoría todavía no es necesario. Vale, no sé si me sale. Encuentro los tres medallones. No, no me sale el objetivo. Vale, el fusible solamente servía para abrir eso. Genial. Vale, la señora está ahí. Vale. Fuck, cuesta mucho orientarse. Vale. La pregunta es... ¿Dónde puedo usar esa manivela? Podrá ser... A ver, tengo una idea. Tengo una idea. Marvin, sigue ahí. Vale. Y aquí todavía debería quedar un zombie. Y debería haber otro por acá, ¿cierto? ¡Ah, shit! ¡Mitito! ¡Qué hijo de puta! Vale, si no es acá... ¡Ah! No es acá. Ah, porque... Claramente ahí sale el simbolito de otra cosa. Fuck. Gracias. Ah, pero el cuchillo se rompió. No hay necesidad de matarlo. El cuchillo se rompió. Vale. ¿Dónde ocupo la cosa entonces? Vale, la manivela entonces no es para este lugar. Espera un segundo. Aquí había una... Sala de prensa y esa... No, no, se puede pasar para el otro lado. Ah, pero aquí debería caja fuerte. Dispositivo de... Oficina este. Eh... La estatua de la... Blablabla... Cuarto del vigilante. Eh... Ya sé. ¿Cómo subo de piso? Sí. Por las duchas. Válvula. Por las duchas. Gato mecánico. ¿Qué es lo que hay acá? Munición de pistola por 12. ¿En serio? ¿En la biblioteca? Vale. No me gusta este lugar. Shit. ¿En serio? Fuck. Oh, fuck. Me lo estoy haciendo de maravilla. De maravilla. De maravilla. De maravilla. Wow. Yo creo que voy a tener que cargar la partida. No sé por qué me tinca que voy a tener que repetir el proceso. Porque quedé muy, 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 muy tocado. Muy, 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 muy tocado. Con respecto a las cosas. Tengo cuatro. Llave del almacén. Una joya roja. Esa todavía no la vemos. Todavía no veo dónde colocarla. Por si acaso. Por si acaso. Vale. Vamos de nuevo a la parte de arriba. A la biblioteca. Porque según el mapa. Hay una tercera planta. Pero esa no la hemos descubierto. Ah, sí, 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 sí. La biblioteca por la parte de arriba. Cerradura con dial. Barricada explosiva. Vale, vale, vale. Estoy ubicado. Me estoy ubicando. Bien, bien, bien. Oficina de stars. Todo eso no lo hemos abierto. Ah, por las duchas vamos a poder pasar a todo esto. Ya, ya. Bien, bien, bien. Vamos a abrir una nueva zona. Vale. Vale. Por acá. Por acá no era. Era por arriba. Era por esa puerta. El problema es... Ay, no me gusta. No me gusta este lugar. Espérate, 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 espérate. No estoy... Pensando con claridad. Sí, aquí hay algo. Aquí hay algo. Bien. Ahí estaban los cartuchos de pistola. No lo había visto nunca. Lo había pasado completamente por alto. Vale. Yo creo que por zona y por el... Porque ya no anticiparon la... La salida del leaker. Yo creo que su... Aparición es inminente. No sé por qué tengo... Ese presentimiento. Vale. Vale. No veo nada. Al menos no hay zombie, creo. Sí, ahí está. Esa es la tipa que estaba botada antes. Wow. No puede ser. Wow. Adiós, munición. Vale. Estoy en serios problemas. Bien. Vale. Hay una ducha encendida. Hay un tipo ahí sospechoso. No tengo. No, no tengo, no tengo, no tengo. Fuck. Pólvora. Nada. Necesito otra más. Cerradura con dial. Uf, vale. Otro lugar. Abriendo zona. Vale, aquí hay tipos que cocinan unas piernas. Aquí está la oficina de stars. Oh, oh. Ya lo dije. Wow. Wow. Vale, la puerta está ahí. Wow. Wow, 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 wow. Esto ya es scary. Ay, no se dio cuenta. Oh. No, no puede ser. No puede ser. Una batería. Aún no sabemos para qué nos va a servir. Circular interna. Mira, nota de revocación interna de suministros. Combinación de tres cifras de la caja ignífuga. Eh, pasa de la oficina 2F de los stars a la oficina oeste. What the fuck? La combinación es izquierda. 9, derecha 15, izquierda 7. Cambia la combinación cuando lo leáis. Departamento de... Ok. Tenemos una primera... Tenemos una primera combinación. Ah, vale. Más cartuches de escopeta. Eh... Nope. Vale, nos falta algo. ¿Qué decía? Espérate, algo sí decía. Dice, es necesario identificar la cuenta. Inserte la llave electrónica en el puerto USB. Vale, sí. Necesitamos una llave USB. Y ahí parece haber una... Esa es una Magnum. Estoy seguro. Vale. Vale. Una cegadora. Que no nos sirve de nada. Un spray. Vale. Eso sí, a ver. Bien. Y ahora sí puedo tomar más cosas. No hay nada más que examinar, ¿cierto? Me gustaría irme fijando más en los detalles. Pero uno está tan preocupado de sobrevivir que es difícil fijarse en los detalles. De hecho, en el juego original, podíamos ver que aquí estaba la oficina. En esta oficina estaban los puestos de los personajes. De Chris, de Rebecca. Vale. 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 Por último voy a tomar la batería. Y si no es mucha molestia... Vamos a tener que pasar... Por donde el Likker. Señor Likker, Likker, Likker. Creo que está en el mismo lugar. Ah, fuck. No lo veo. Pero espérate. Circular interna. Nota de derrogación de los suministros. Combinación de... Pasa de la oficina 2F. De la oficina... A la oficina este. Ah, vale, 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 vale. Ya entendí. Recién entendí a qué se refiere con pasa de la oficina. Que estaba ahí y ahora pasó a la oficina oeste. Ah, pero es la misma. Es la que está aquí, pero abajo. Oficina oeste. Oficina oeste. Es esta. Bien. Necesito llegar al cuarto oscuro. Que podría ir al tiro. No es necesidad de pasar al... De pasar por el Likker todavía. Almacén de sábanas. Sí, yo prefiero ir para allá. Me voy a devolver. No voy a ir por donde el Likker. Lo dejaré para un futuro. Uf, vale, vale, vale. Parece estar a salvo todo. Por ahora. Vale, necesito bajar a un piso. Y me acuerdo que había un... What the fuck? Oh, este tipo siempre me asusta. Ya, ahora... La oficina oeste está... Vale, vale. La puerta queda... Este tipo no tiene cabeza. Bien. Vale, vamos a ver qué tiene esto. Ah, pero estoy lleno. No, 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 no puede ser eso posible. Tengo llena la mochila, por así decirlo, el espacio. Pero igual. ¿Cuál era la contraseña? Eh, izquierda, nueve. Nueve, quince y siete. Nueve, quince y siete. Izquierda. No sé si se refiere izquierda así. Uno, dos. Pero ahí son nueve. Según yo. Se movió nueve veces. O ese en el nueve. Realmente. Porque estábamos en el cero. No, así en el nueve, parece. Ya. Después. Derecha, quince. Que sería... Ahí, según yo. Y después siete. Sí. Uf. Bien. Por fin. Una riñonera. Hip to add squares. Bien. Bien, 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 bien. Ya. Ahora me parece un buen momento para ir a guardar. Y para dejar el capitulito. No sé si... Miren. Tengo poca vida. Ah, no, tengo una vida. Ya no estoy tan mal. Perdí mucha munición. Voy a... No, no sé. Igual me da flojera. Porque con los guardados, por ejemplo... Tengo planeado guardar ahora. Pero también podría cargar la partida anterior. E intentar pasar toda esa parte de nuevo. O sea, todo lo que he hecho hasta ahora, pero... Bien. Pero eso ya es más... Es más... No sé. Es otro cuento. Igual es flojera. Hacerlo. Bueno, si en algún momento lo necesito, lo volveré a hacer. Pero créanme que esas cosas las voy a hacer fuera de... De cámara. Si es que tengo que rejugar algo. Así que... Nada. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si fue así, dejen su dedito para arriba. Se agradece mucho. Y suscríbanse al canal si quieren seguir viendo más de este maravilloso Resident Evil 2. Nos vemos. Adiós.